¡Hombre de géneros musicales! ¡Géneros musicales! ¡Bien Yuleici, te felicito! ¡Bien Yuleici! ¡Bien Yuleici! ¡Bien Yuleici! ¡Agárralo, agárralo! Yuleici Coca tiene que detenerse, si no será hueva atacada. ¡Ella se fue con los Milenium! ¡Increíble! Estamos viendo la rapidez que tiene Yuleici Coca, nunca antes visto en Copati. Si quiere ganar un circuito, persiga la huevomán. Oye, qué rapido es esta chica. ¿Y cómo crees que a mí me dicen la fecha de la charla? ¡La tiene! ¡La tiene! ¡Epa! ¡Se fugó de nuevo! ¡Ya, ya, ya! ¡No se solta con la tía Rocío! ¡Creo! ¡No se solta con la tía Rocío! ¡No se solta con la tía Rocío! ¡Creo que Yuleici Coca se ha hecho merecedora! ¡Azules! ¡Webista Total! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío. Producción, siempre cuando dicen que hagan relajo y todos estábamos jugando, bueno todos me tiraron huevos Como la otra vez también, que jugaba y tiraba la piscina con él, entonces no me parece que se ha picado porque le tiramos un huevo O sea, de verdad deberías aprender a respetar a una mujer y no hacer lo que hiciste en este momento Porque hay mujeres en casa, niñas que ven el programa, niños también que no están acostumbrados a que tú digas esas cosas Algo tiene, tiene que tener como manchado ahí en él Sí, lo mismo digo, en casa hay gente que está viendo y tú no deberías de haber hecho lo que hiciste Yo estaba tranquilo, jamás me lo hiciste No, estaba jugando con los huevos, tú me escuchaste Yo fui de la primera que me escuché Pido disculpas, es verdad, estoy pidiendo disculpas, pero tú no debiste expresar Un abrazo, un abrazo, me gustaría que se dieran un abrazo Bueno